Bueno, fueron censados, por supuesto, lo hicieron vía web, vía online, fueron a su domicilio. Vía web, vino Sofía a mi domicilio, le mandé el whatsapp con mi código y quedó todo pronto. Bueno, a mí me pasó lo mismo, lo hice vía web, vino el censitado a mi domicilio. Justo, ¿te acordás el nombre? No. Yo me acordé. No, no me acuerdo. Y ya éramos amigas, chateando por whatsapp. ¿También, y usted? Que lo hice vía web, pero después no presencial, no. No, todavía no. El que fue censado el lunes en la residencia de Suárez y Reyes fue el propio presidente de la República. ¿Y por qué fue presencial? ¿Saben por qué? No. Porque no es su casa, no tiene requisito de útil, claro. Exactamente. Tiene sentido. Es casa de alquiler transitorio. Es casa transitoria por cuatro años. Así es. Bueno, y ahí están viendo las imágenes del director del Instituto Nacional de Estadística con el presidente de la República. Un encuentro que duró aproximadamente 20 minutos, que es lo que dura el censo presencial. Diego Agual, bienvenido a 8AM. Dime, bueno, ¿cómo fue censar al presidente? Buenos días. Bueno, gracias por la invitación y felicitaciones por el programa. En realidad, yo acompañé al censista. Ah, muy bien. O sea, quien lo censó fue el censista de la zona, de ahí del Prado. Fue una entrevista muy rápida, duró aproximadamente unos 20 minutos. Y, bueno, efectivamente, el presidente se censó de forma presencial porque, bueno, es como bien decían, inquilino, digamos, ¿no? De ese lugar, digamos, si no tenía una factura de luz. Yo sé que son datos privados, ¿no? Los del censo. Pero ¿algo le llamó la atención de lo que dijo el presidente? No sé. ¿20 cuartos? ¿20 teles? Bueno, aprovecho... Así que no podemos revelar, digamos, detalles. Pero, bueno, me parece significativo, por supuesto, que el presidente se haya censado. En una fase que ya estamos muy avanzados en el censo. En este momento estamos aproximadamente en un 85% de avance del trabajo de campo. Y, bueno, ya estamos entrando en la fase en la que los operativos más masivos comienzan a desactivarse y comenzamos a apuntar las baterías a pequeños huecos en los relevamientos. ¿Cuáles son esos huecos? Bueno, esos huecos son en zonas rurales, por ejemplo. Son zonas más alejadas, que requieren vehículos especiales. Allí aprovecho de agradecer a la policía. La policía está haciendo un gran trabajo, la policía rural. En las zonas rurales es la policía rural la que está censando. De todas formas, ya llevamos más de un 50% de los 120.000 puntos rurales que vamos a estar visitando. Y ya hay dos departamentos que han cerrado el censo en la zona rural, que son Flores y 33. ¿Cuándo están los datos preliminares? ¿Cuándo sabemos si somos efectivamente 3 millones, 3 millones 600? O, perdón, a esta altura ya, porque aparte no es... Antes había que pasar a mano las cosas. ¿Cuál es la tendencia? Porque una tendencia ya tiene que existir. Boca de urna, digamos. A ver, yo tengo que ser bastante cuidadoso porque, por supuesto, uno tiene que tener los datos con un mayor nivel de análisis para poder afirmar alguna cosa. Pero yo lo pondría de esta forma. Bueno, hay una proyección hecha en el año 2011 de que hoy deberíamos de ser más de 3 millones y medio. Yo creo que no es nada obvio que seamos más de 3 millones y medio. Bien. Y yo abriría otra interrogante de si realmente superamos o no a la cifra de población del censo anterior. Creo que, digamos, las dos cosas me parece que por ahora están abiertas, dado los números muy preliminares que hemos mirado. Pero, digamos, recién podremos afirmar algo una vez que el campo esté cerrado. Y seguramente esto será... El campo probablemente esté cerrado a finales de agosto. Tenemos este mes que es el mes de recuperación de estos agujeros que están en relevamiento. Seguramente hacia fines de septiembre, comienzo de octubre, podremos dar una cifra preliminar. O sea que allí podremos dar... Está bien. Todos sabemos que Montevideo tiene la mitad de la población. Pero hay una emigración hacia el interior, hacia la zona costera, más que nada. Estamos hablando de capaz que Maldonado, Canelones. ¿Se fueron los montevideanos para esa zona del país? Sí. A ver, todavía no tenemos números definitivos. Pero sí parece haber una concentración importante de población en las zonas costeras. Y seguramente algunos departamentos, y en algunas partes de esos departamentos, van a haber crecimientos importantes. Seguramente Maldonado, probablemente Canelones, también en la zona costera. Incluso algunos lugares de San José, por ejemplo Ciudad del Plata. Ah, claro. Realmente es un lugar que tiene mucha población, por lo que hemos visto. Y un análisis que vamos a poder hacer a partir de los datos del censo es saber a dónde trabaja la gente. Claro. Y muy probablemente en ciudades como Ciudad del Plata se están convirtiendo en una especie... Ciudades dormitorios. Tal vez de zona metropolitana extendida. Yo creo que esos fenómenos los vamos a ver. Todavía no tenemos datos firmes para afirmarlo, pero parece que eso está ocurriendo. Y más allá de los números exactos, que obviamente todavía no los podemos dar, pero bueno, hay una tendencia. En otros aspectos, ¿hay referencias que han llamado la atención? Es decir, no nos esperábamos encontrar con esto en determinados grupos poblacionales, afrodescendientes, personas con discapacidad, ¿cómo se mantiene el equilibrio hombres y mujeres? O sea, ¿hay novedades que vienen surgiendo, aunque no tengamos los datos exactos todavía? Sí, no. O sea, todavía no hemos llegado a un nivel tan fino de análisis. Sí, lo que estamos viendo es, por ejemplo, a esta altura, y con datos que todavía tenemos que relevar, es que los hogares se están teniendo en el orden de 2,5 personas por hogar. ¿Y antes cómo era? Bueno, era superior, ¿no? Era superior, por tanto, digamos, estamos teniendo hogares más pequeños, lo que es una tendencia razonable en una población que está muy avanzada en la transición demográfica, ¿no? Hay que recordar que desde el año 2020, la tasa de natalidad en Uruguay no alcanza al reemplazo. ¿Sigue siendo un país de viejos? Y sí, sigue siendo un país de viejos, y con natalidad cada vez menor. Por tanto, es más, tenemos que hacer un análisis detallado, pero seguramente las proyecciones anteriores hechas en el 2011, en términos de natalidad, seguramente sobreestimaron lo que realmente ocurrió luego, ¿no? Entonces, son todavía datos muy preliminares, y tendríamos que analizarlos con cuidado, pero lo que parece ser un hecho a esta altura es que 4 millones no somos. O sea, digamos, así que, digamos, yo creo que eso claramente podemos descartarlo. Yo creo que seguimos siendo un país de 3 millones y pico. Diego, cuando estuviste en la mañana acá charlando con nosotros antes de empezar, te poníamos en esa competencia de los argentinos se censaron, vamos a ganarles, ellos tuvieron un 50% de... Y vos decís que estamos en muy buenos números. Pero a nivel interno, ¿qué departamento o qué ciudad, mirá, te pongo un compromiso, se lleva el 12 de todo el mundo se ha censado o ha recibido a los censistas? Bueno, aprovecho de decir que ya en este momento tenemos alrededor de unas 150 localidades que tienen más del 99% del trabajo hecho. Con lo cual, básicamente, están cerradas. O sea, que ya tenemos más de 150 localidades y uno de los lugares con mayor avance, de hecho, es Montevideo. Muy bien. Lo que es una buena noticia en términos de reglamento, porque es, por supuesto, donde tenemos más población. Así que Montevideo está liderando, así como también lideró la respuesta digital. Que aprovecho de decir que sí, efectivamente, Uruguay es el país con la mayor respuesta digital en un censo. Así que eso nos ubica muy bien como país. Y, por supuesto, no es solo el buen trabajo de línea, que creo que sí lo hicimos en términos de que ese censo era web era fácil, era amigable, etcétera. Sino que tenemos un país con una conectividad muy alta. 9 de cada 10 hogares en Uruguay tienen acceso a Internet. Bien. Quiero incorporar a Fede a la entrevista, si les parece. Perfecto. Fede, ¿tenés alguna consulta para Diego? Sí, bueno, Vivi, aprovecho para saludar a Diego. Están llegando consultas también a través de las redes sociales de 8AM. Y una tiene que ver con el porcentaje de inmigrantes que hay aquí en nuestro país. Yo entiendo para esta parte, en los últimos años, la corriente migratoria, fundamentalmente de algunos lugares, como por ejemplo Venezuela, Dominicana, Cuba, bueno, ha sido trascendente, importante. ¿Ya está calculado más o menos qué porcentaje de inmigrantes viven aquí en nuestro país? Digo, esto porque razono que durante la pandemia hubo más fallecimientos que nacimientos en Uruguay. Y seguramente la cantidad de población pueda mantenerse en determinado nivel por los miles de inmigrantes que vinieron. ¿Lo tienen estipulado ya eso? Sí, a ver, nosotros, por supuesto, hay que recordar que el censo abarca a toda la población que reside dentro de las fronteras del país. Por tanto, un poco los comentarios que yo hacía hoy ya es considerando a la inmigración, digamos, ¿no? No tenemos los números de cuántos inmigrantes tenemos en Uruguay en este momento, son datos que no hemos analizado. Pero van a estar después. Van a estar, por supuesto, y yo creo que es una de las grandes contribuciones del censo. No tenemos buenas cifras de inmigración en Uruguay, o sea, no sabemos con exactitud cuántos inmigrantes hay, y sabemos que tuvimos corrientes inmigratorias importantes de Cuba, República Dominicana, Venezuela, y esto va a ser reflejado en los datos del censo. De todas formas, como dije, nosotros estamos considerando a toda la población que reside en el territorio nacional y las tendencias son un poco lo que decíamos hoy, ¿no? Así que, sin querer anticiparme a conclusiones fuertes, pero no parece, al menos, haber sido suficiente para, no sé, arrimarnos a un 4 millones, digamos, ¿no? Claro, claro. Es decir, yo creo que Uruguay sufrió un proceso inmigratorio reciente, importante, pero no ha sido como otros países vecinos, que sí, realmente, allí la aguja se movió muchísimo, ¿no? No sé, Colombia, por ejemplo, que es limítrofe con Venezuela, u otros países más grandes donde el grueso de la inmigración, sobre todo venezolana, ha ido, ¿no? Diego, ¿y la pobreza? ¿Hay alguna tendencia? ¿Y sigue teniendo rostro de mujer y de niño? Bueno, en términos de pobreza, la última cifra que tenemos para el año 2022 es que allí se alcanzó un 9,9%. Hay que recordar que, de forma previa al 2020, teníamos un 8,8%, allí hubo un salto al 11,6% en la situación de pandemia, y eso luego tuvo una reversión, o sea, estuvo cayendo hasta este 9,9%. O sea, que en realidad estamos en una cifra que está más o menos como los valores más bajos que hemos tenido, digamos, que han estado entre el 8% y el 10%. ¿Por qué no se esperan cambios con resultados de este censo? El censo no va a abordar la medición de la pobreza tal como la hacemos con las encuestas continuas de hogares, porque no se pregunta el ingreso en el censo. El núcleo familiar. Claro. Pero se puede inferir directamente. Bueno, claro, sí, sí, por supuesto. Vamos a poder tener algunos indicadores como de necesidades básicas insatisfechas y otros indicadores que, bueno, se usan a veces como definiciones de pobreza, no por el método del ingreso. O sea, no es comparable con lo que medimos de forma habitual. Pero, bueno, allí lo que tenemos en términos de la pobreza medida por las encuestas continuas de hogares, sí, por supuesto, digo, las tasas en niños son más altas que en la población total. Allí está siempre en torno a, más cercano al 20%. Y esto es porque, bueno, en realidad porque viven en hogares más pobres, porque en realidad a veces el análisis que uno hace es, la pobreza está concentrada en la niñez. En realidad, el problema no es solo el abordaje de los niños, en realidad es el abordaje del hogar, que es el receptor de ingresos, y una vez que esos hogares tienen un ingreso superior a la línea de pobreza, todos los miembros del hogar pasan a dejar de ser pobres, ¿no? Porque, digamos, lo primero que uno hace es clasificar al hogar si es pobre o no. Digo, porque a veces uno habla como de pobreza, la pobreza infantil, como que fuera algo separado de la condición del hogar. Y en realidad no, digamos, es que, digamos, además en esos hogares hay una mayor cantidad de niños en general y por eso la proporción es mayor que la de adultos, pero se debe a ese fenómeno, ¿no? Digo, porque a veces en el debate uno va a este comentario que es el más rápido, la pobreza infantil y está concentrado en los niños, en realidad está concentrado en hogares que tienen una mayor cantidad de niños. Y por tanto, el abordaje tiene que ser desde el hogar, ¿no? No lo vamos a resolver abordando simplemente a los niños. Con respecto al censo y un nuevo llamado. Sí, tenemos... Lo que está ocurriendo en este momento es, estamos terminando el censo en muchas zonas, acabamos de mencionar que ya alrededor de 150 localidades han terminado y por tanto hay zonas que estamos desafectando a censistas, pero tenemos un puñado de pueblos donde necesitamos algunos censistas. Son el orden de 20, 25 pequeños pueblos donde allí no tenemos censistas. Eventualmente, si no los conseguimos en los próximos días, comenzaremos a trasladar censistas de otros lados, pero hay un llamado abierto en este momento, así que si entran a la página censo2023.uy, pueden postularse allí. En nuestras redes sociales está el listado de localidades donde aún no tenemos censistas. El trabajo allí seguramente va a ser para una semana o algo así. Sí, claro, muy puntual. Puntual porque son localidades de 50, 100 viviendas, por ejemplo, no sé, recuerdo ahora, Arrocera 33, que son algunos pueblos que están, por ejemplo, incluso dentro de Arroceras, son pequeñas localidades. ¿No hay primas con los pagos? No. ¿No? No. ¿No es así? Porque ahora estamos haciendo llamados nuevos, pero hay gente, algunos se quejan de que no se les paga, no se les paga otro. No es así. A ver, la realidad es que nosotros el día 7 de julio liquidamos el sueldo a más de 4.000 censistas en todo el país, en fecha. Además, dimos un adelanto de sueldos correspondiente a ese mes el 16 de junio, cosa que no es obligatoria por ley. Y hemos liquidado, además, sueldos a más de 2.000 personas que han egresado del censo. ¿Sí? Y en este momento lo que tenemos por liquidar son el orden de 150 egresos adicionales de personas, que es continuo el proceso. Y usualmente esto se ha hecho en plazos que van hasta 10 días. Si hay algún caso puntual, además, hay canales, bueno, administrativos para consultar, pero los sueldos se han pagado en fecha y fíjense la dimensión de las liquidaciones de sueldo que hemos hecho. Y se ha hecho, además, para el mes de julio, el 21 de julio se ha dado también un adelanto del mes. Que esto, insisto, no tenemos ninguna obligación de dar adelantos y el INE lo ha hecho. Y ha liquidado, ya a esta altura, como dije, más de 6.000 pagos. Entonces, puede haber alguna situación, algún caso particular, pero los sueldos se han pagado en fecha y se han dado, además, adelantos de sueldos que no es lo típico. Entonces, quiero aclararlo, ser muy terminante al respecto. Y además, se imaginan que a esta altura los censistas no estarían trabajando. Sí, sí. Tiene mucha exposición también. Sí tenemos 4.000 personas sin recibir sueldos. Entonces, a veces, los comentarios no se han pagado los sueldos. No es así. Diego, antes de cerrar, hasta fines de agosto, entonces, se puede seguir llegando los censistas a casa. ¿Y qué pasa con aquella persona que no se censó? Que recibe la notificación, recibe la notificación y no hace nada. Bueno, sí. Lo primero es apelar a la población a que, por favor, si recibe la nota de visita, que le mande un mensajecito de texto al censista. Es un segundo y con eso logramos cerrar su censo. Nosotros vamos a dar algunas novedades, no hoy, pero, digamos, en algunos días, con respecto a las últimas dos semanas del censo, algunos mecanismos alternativos. Para poder acceder al censo. Para poder acceder al censo y que nadie quede fuera del censado. Bueno, hay que recordar que es obligatorio el censo y está establecida la posibilidad de multa. Si bien usualmente no llegamos a esa instancia, está la posibilidad, pero bueno, apelamos a que la población... A censarse. A censarse. Y a aquel que no le interesa, no quiero ni llenarle el formulario ni que me visiten. Bueno... Queda sin censar. Va a quedar sin censar. Algunos pueden quedar sin censar. Nosotros vamos, hay que recordar cómo es el procedimiento, vamos hasta cinco veces al mismo hogar. ¿Cinco veces? Cinco veces. Por tanto, por eso... ¡Mandale el mensajito de WhatsApp! Exactamente. Por favor, colaborar. No ignoremos cinco veces el mensaje, por favor. Por lo menos por el trabajador que está haciendo una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Que son dramables, aparte. Sí, sí. Y también quiero agradecer a la población, porque si bien puede haber algún caso que haga caso omiso a cinco veces el mensaje, la inmensa mayoría de la población está colaborando, recibe muy bien a nuestros censistas. Aprovecho a agradecer a nuestros censistas. Están haciendo un trabajo fantástico en todo el país. Si ven nuestras redes van a ver algunas imágenes de gente en el medio del campo, en pueblos, en el interior profundo del país. Un agradecimiento profundo a nuestros censistas por el trabajo que están haciendo y a la población. Y por favor, en este último 15%, mandémosle un mensajecito al censista. Y tendremos algún canal alternativo. Lo anunciaremos en breve, en las últimas dos semanas. Del censo, para que nadie pueda decir que no tenemos chances de que volvamos. Recordar, hay tiempo. Hay tiempo todavía. Le agradecemos la visita a 8am. Lo esperamos cuando tengan los datos preliminares. Por favor. Con mucho gusto. Estamos muy cerca de eso, seguramente en dos meses aproximadamente. Sabremos cuántos somos en Uruguay. Y bueno, revelaremos esa gran incógnita. Que hoy está abierta, pero todo indica que no hemos tenido... Somos lo que somos y seguimos igual. No hemos crecido demasiado. Muy amable. Gracias. Gracias. Saludos.